Si digo que lo quiero yo lo voy a tener No importa cuando te pienso yo me levanto otra vez Persigo mi sueño nunca paso atrás Ni pa' tomar impulso ya le sabes, man Virres y cigarrillos caminan por la ciudad Fumon mi hierba relajado, corté el Snoop Dot Casas igual man que el verano no recuerdo del 90 y que Estoy volando escuchando el low-fi Grave de al cero con la pepa que ayer me tomé Doble porción la referencia hacia Medellín Son referentes para mi de hace tiempo atrás Grandes leyendas como Biggie o The Wooden Clamp Reverencia al hip hop, larga vida pa'l rap Bendiciones del underground me saludan todos Repeto máximo pa' todo aquel que me apoyó Y para todo aquel que nunca su culo vendió Expresa lo que siento, casi siempre en silencio A veces ni lo cuento Regalo raps en Asunción en forma de freestyle Acelerado por la noche corté el Scarface Saqué línea pa' mi equipo a puro rock and roll Gambetas como Ronaldinho en la agrupación Por sonar en la radio a la industria se la chupan No busco nada de lo que la mayoría busca Rostros y mirada conviven con depresión El año 2020 en donde todo se jodió Sigo haciendo música solo por diversión Sobreviviendo un día más Si digo que lo quiero yo lo voy a tener No importa cuando tropece yo me levanto otra vez Persigo mi sueño nunca paso atrás Ni pa' tomar impulso ya lo sabes Ni pa' tomar impulso ya lo sabes Dije que lo quiero yo lo voy a tener No importa cuando tropece yo me levanto otra vez Persigo mi sueño nunca paso atrás Ni pa' tomar impulso ya lo sabes Dije que lo quiero yo lo voy a tener No importa cuando tropece yo me levanto otra vez Persigo mi sueño nunca paso atrás Ni pa' tomar impulso ya lo sabes Si dije que lo quiero yo lo voy a tener No importa cuando tropece yo me levanto otra vez Persigo mi sueño nunca paso atrás Ni pa' tomar impulso ya lo sabes Amén.